¡Suscríbete al canal! El verde de la primavera ya se nota en lo que es este predio. Y bueno, la visita grata, por cierto, de Juan María Traverso, que está disfrutando más allá de esta baja temperatura en el centro de la provincia de Buenos Aires, cuando ya los autos de la clase 3 están girando en este trazado número 5 de 3.652 metros. Y estas son las estadísticas, Luciano. Circuito número 5 de 3.652 metros, el récord para Sebastián Colombo con el gol, minuto 36.35, lo hizo en el día de ayer. El autódromo, hermanos Emilio, si entonces se larga en un ratito esta final. La primera serie ayer para Colombo, segundo Collazo, Fernández, Gonzalo, Juan Carlos Méndez y Carlos Boni. La segunda serie, Agustín Villanueva, Juan Ángel Ferretti, Eduardo El Chinito Canedo, Diego Leston y Luis Faisca. Los 5 entonces de la segunda serie. El campeonato, Colombo, 96 puntos, Rodríguez Canedo, 73. Méndez está a tercero 65, al igual que Ferretti, luego Boni, Leston, Rafu, Collazo, Moni y Gonzalo Fernández. Los 10 entonces del campeonato luego de las series en el día de ayer y antes de esta final, la octava del año. Ya los vehículos que van entonces a la parte opuesta, lo van haciendo uno a uno. En este caso, la máquina que le corresponde a Alan Sancho, le vamos a ofrecer la grilla de partida en esta mañana, en la octava fecha del año. En la primera fila, Colombo y Villanueva. En la segunda, Collazo y Ferretti. En la tercera, Gonzalo Fernández y Eduardo Rodríguez Canedo. En la cuarta estarán Juan Carlos Méndez y Diego Leston. En la quinta, Carlos Boni y Luis Faisca. En la sexta, Diego Presta y Martín de Alzaga. Séptima fila para Fernando Boni y Bodrato Mianeto. En la octava, Diego Golansky y Alan Sancho, el debutante. En la novena, esta harán a Cristian Palombo y Sergio Arena. Décima, Roberto Lago, Robert Lake y Martín Otero. En la undécima, Darío Galvarini y Carlos Loray. Duodécima para Remo Rasput y Omar Gutiérrez. En la última fila estará Enrique Santa Caterina. Ahí está un histórico, está corriendo con el auto propiedad de Claudio Vázquez. Ahí lo veíamos a Remo, que larga muy atrás. Y atención a tenerlo en cuenta, esta es la imagen del auto de Carlos Loray. Piloto salido de la clase menor del turismo pista. Están a marcha lenta, están siendo guiados por el auto de seguridad. Se viene el último espectáculo de la mañana. Aquí en Olava Ría le recordamos que quedarán tres carreras. Luciano, la continuada del torneo 2008. Y sorprendió ayer el trabajo de Agustín Villanueva con la XR3. Así es, Agustín Villanueva de gran serie. Ha mostrado un gran auto con el 4Score. Y bueno, ahora veremos qué puede hacer en esta final. Le tocará largar a la par de Sebastián Colombo, que por ahora es el líder del campeonato, el que se llevó todos los puntos, el que marca la diferencia, en definitiva, en esta temporada 2008. Se van acomodando los autos. Va Juan Ángel Ferretti, lo va haciendo el Gonzalo Fernández. Va el Chinito Canedo, aparece Juan Carlos Méndez, Diego Leston. Lo va haciendo Carlitos Boni, el último ganador. Luisito Fayja, un histórico que ahora está alternando. Luciano, en la clase 2 del turismo nacional. Hizo su aparición en la última carrera de la clase 2. Luisito Fayja, y bueno, ha vuelto. Está con todo el piloto de Bursaco. Así es, bien por Villanueva, que ayer había largado 3-0 en la serie. Y bueno, pudo remontar, lo vuelvo a reiterar. Y ahora está largando la par con el 4Score, que bueno, siempre es competitivo. Bueno, se larga, José Luis. Así es, se van acomodando los vehículos. El último en hacerlo es Carlitos Loray, también máquina número 86, del Quique Enrique Santa Caterina. Vamos a ver qué proponen estos 19 giros. Se va a poner en marcha la carrera. La luz roja que todavía no se enciende. Hay tres series, tres líneas de semáforas. Ahora sí, en cualquier momento se va a encender. Hay un par de autos muy contra el centro de la pista, Luciano. No están en fin, claro. Ahora sí, rojo, verde. Mueve, mueve, mueve. Largaron. El Sebi, el Sebi, el Sebi, el Sebi. Colombo, Colombo, Colombo. Va para afuera Villanueva. Vamos a ver cómo se llega a la curva número uno. Muy apretados van a venir para afuera. Viene Carlitos Boni, inteligente Villanueva. Lo dejó entrar. ¡Uy! Lo atendieron. Partió Fernando Moni. Es uno, ¿eh? Y ahí está entonces saliendo. Último quedó entonces uno cuando Fernández. Otro atendido. Máquina número 43. Queda entonces Gonzalo Fernández. Dos. Que comenzaron complicado. Ayudadito seguro, ¿eh? Sí, sí. Una lástima para Gonzalo Fernández. Que había andado muy bien. Por ahora venía bien en el fin de semana. Largaban la tercera fila. Bueno, se complicó en la curva número uno. Remo Rafuque quiere comenzar a avanzar. Estaba muy complicado la jornada de ayer. Pero otro Juan Carlos Méndez que se va a la parte de afuera de lo que es este Autodromo Lavarriense. El Sebi Colombo comienza a hacer diferencia. Tercero está el Chinito Canedo. Reiteración de imagen de lo que ha pasado en el inicio de la carrera. Fernando Moni llevó la peor parte cuando iba a marcha atrás y se llevaba un conito puesto. Colombo adelante. Agustín Villanueva. Viene Ferretti atrás. Lestón. Viene Rafu realmente prendido fuego. Va pasando la máquina. Diego Blanqui. Vamos a ver. Van dejando ya la variante Landricina. Colombo que hace la diferencia. Viene bien el piloto de Trigre que conoce muy bien el autódromo Lavarria. Porque aquí también corrió con el turismo nacional. A los volantazos viene el Chinito Canedo. Atrás la máquina de Carlitos Moni. ¡Ay! Al ruido de la chapa. Venía. Votrato, Mionetto. Cristian Palombo que trata de mantenerse. Van a cumplir ya la primera vuelta. Vienen para la recta principal. Primero Colombo. Villanueva. Lo viene haciendo Ferretti que va a Lestón. Lo va a ir a buscar a Diego Lestón. Van los autos. Parte rápida de la recta principal. Colombo ataca Villanueva. ¡Qué bien que va el pibe Villanueva! Balconea la situación. El chino Canedo con mucha experiencia le mete el auto. Le va a quedar la cuerda a Villanueva. Porque luego tienen que comenzar en rebaje de segunda y tercera marcha. Esa parte realmente es complicadísima. Radio constante. Lestón comienza a tener presión por parte cuando se va Méndez. Méndez lamentablemente el de Pilar se va quedando de Sia. Por parte de Carlitos Moni se viene el grandote sobre Diego Lestón. Una pena lo de Méndez que venía en una seguidilla de podios. Bueno, tiene que rápidamente abandonar esta prueba. Sebastián Colombo va a tratar de hacer la diferencia y Villanueva va a tratar de buscar la punta. Atención con Canedo que está tercero. A ver qué pasa. Si los tres se pueden escapar del cuarto. Por ahora, adelante. Pero no por mucha diferencia. Porque se viene Villanueva, se viene Agustín. Vamos a ver, va a ir por afuera. Colombo, muy buena experiencia. Está haciendo la primera parte de la carrera. Trae Ferretti, espera, guarda, que ha zapado como una fiera enjaulada. Está entonces el auto Rojimango, número 20, en la cuarta colocación. Adelante. Colombo que parecía que comenzaba a despegarse, pero Villanueva realmente ha tildado el manejo. Se le vino encima y aprovechó también el chinito Canedo para comenzar. Cuando están remolcando el auto de Juan Carlos Méndez que ha quedado detenido. Y Colombo viene para la segunda vuelta. Vamos a ir dando un clasificador, Luciano, cuando pisa la recta principal. El de Tigre que viene mandando con su propia mecánica. Ya lo viene haciendo. Y atención, Ferretti se despega del estombón. Y quiere hacer lo propio con Galvarín. Y atrás lo viene haciendo la máquina número 11 de Diego Presta, Luciano. Y se mantiene la diferencia entre el primero y el segundo. 32 centésimas entre Sebastián Colombo que viene ganando. Y Agustín Villanueva que viene segundo. Rodríguez Caneos el tercero. Luego Ferretti y Diego Lestón en el quinto lugar. Por ahora se mantiene la diferencia de tres décimas entre el primero y el segundo, José Luis. Y ahora el nuevo segundo es el chino Canedo. Gran trabajo de equipo para la gente de Tigre. Porque Colombo comienza a sacar diferencia y saca provecho. Ahora el nuevo segundo que le va a cuidar la espalda. Pero no sé por cuánto es el chino Eduardo Rodríguez Canedo hijo. Tercero queda Agustín Villanueva con la XR3 que no se va a entregar cuando ya uno de los pilotos que vuelve. Y ahora, ahora la reiteración en el momento del sobrepaso del chino hacia Agustín Villanueva. Y le dejó el huequito. Aprovechó el subcampeón. Ahí está la máquina blanca. El subcampeón entonces que pudo aprovechar. Pero Villanueva lo va buscando, José Luis. A ver si puede. Vamos a ver. Tiene un buen auto por derecho. Los motores van muy parecidos. Está en la parte de la landricina. Vienen peleando. Presta la máquina que le corresponde en este caso a Diego Bolanqui. Que es bueno. Ay, qué tren que viene atrás. Realmente hay muy buen panorama que nos avecina en la clase 3. Luciano teniendo en cuenta que Colombo no puede hacer la diferencia más allá que detrás de él. Está Canedo. Y a este se le viene encima por momentos. Y acá cuando pisa en la parte de la recta principal Villanueva va a demostrar otra vez el medio mecánico que tiene. Pasa con Ferretti. Ferretti que viene avanzando muchísimo. Aprovecha la succión de la XR3 número 76 para meterse detrás entonces del reújo. Y ahora sí, mandarse por afuera. Lo va a ir a buscar y quiere ser el nuevo tercero. No puede todavía. Juan Ángel Ferretti, el de Pilar. Así es, por ahora viene cuarto. Gana Colombo. Segundo Rodríguez Canedo. 39 centésimas. El tercero es Villanueva a un segundo exacto. El cuarto es Ferretti. El quinto es Lestón. El sexto es Boni. Luego Collazo, Presta, Wolanski, Bodrato, Mionetto. Los 10 primeros de Alza. Capalombo, Rafu, Otero, Martín y Alan Sancho. Los 15 primeros. Sebastián, Colombia y Rodríguez. La diferencia sigue siendo de tres décimas ahora entre el primero y el segundo. Gran trabajo de Remo. Rafu largó en el puesto. Veintitrés y viene avanzando. Avanzó ya a diez lugares, Luciano. Así es. Viene, viene, viene. Atención en la punta. A ver qué pasa entre Colombo, Rodríguez y Villanueva. Siempre adelante Colombo, pero Villanueva me parece que lo puede ir a buscar. Primero Rodríguez Canedo y después a Colombo. A ver qué pasa con Rafu. Avanza, te lo decía, avanza Remo Rafu. Pasó otro auto más, sigue avanzando el auto negro. El Conde Pasmanico va entonces cuando, atención, se viene otra vez Villanueva. Aprovecha a Colombo para hacer diferencia. Bien perfilado. Sale utilizando prácticamente en usa el piano externo que tiene el autódromo laberriense. Colombo maneja con autoridad la punta. Sabe que el chino no lo va a ir a buscar por ahora. El trabajo lo tiene que hacer el trabajo sucio, entre comillas, de mantenerlo a rajatabla. Agustín Villanueva, que ha sido la sensación del fin de semana. Y volviéndolo de Remo Rafu, décimo tercero está Rafu entonces con el Ford. A ver cuando pasan con la recta, vuelta número cuatro. Colombo, Rodríguez, Villanueva, Ferretti, Lestón. Los cinco primeros, la diferencia entre el primero y el segundo de 52 centésimas. Se escapó en esta vuelta el puntero Sebastián Colombo. Y atención porque parecía que Ferretti lo podía ir a buscar a Villanueva. Pero me parece que en esta perdió mucho terreno cuando veíamos entonces la máquina de Diego Wulansky. En el gol metido ahí entre los 10 de la clasificación que tenemos. Cuatro vueltas, le recordamos que son 10 cuando se queda de Alzaga. Lamentablemente uno de los autos de la escuadra, el Sebi Colombo. El Sebi no, el Sebi está ganando la carrera. Y de Alzaga venía ahí luchando el décimo segundo, décimo tercer lugar. Una lástima se va quedando entonces. Se queda también Sergio Arena, el excampeón de la clase 2. Arena entonces con problema, no estaba muy adelante. Colombo se escapó, lo decíamos en la vuelta anterior. Medio segundo, a ver si en esta vuelta se le puede acercar o no Rodríguez Canedo. Los dos están luchando también por el campeonato y eso es importante y hay que decirlo. Y atención que Remo Rafulo tiene apuntado a Diego Wulansky. Viene rapidísimo. Venía por la parte de afuera la variante Landricina en la punta de la carrera. Colombo, Canedo, Villanueva, Ferretti otra vez al ataque. Quiere también meterse en la conversación Diego Leston cuando andan los vecinos molestos, Luciano. Ah, los golpes vienen ahí, ahí luchando. Atención, Colombo y Rodríguez ahora se escaparon de Villanueva. Lo vemos en la pantalla cuando también Carlos Boni quiere también ir avanzando. Por ahora viene sexto Carlos Boni, otro que viene bien en las últimas carreras con una ceguidilla de podios. Pasan por la recta Sebastián Colombo. A ver, ahora le descontó 19 centésimas, 32 es la diferencia entre Sebastián Colombo. Se acercó entonces Rodríguez Canedo, pero atención Villanueva al tercero está a un segundo, 36 del primero y del segundo. En el mano a mano los autos de que regente Acevi y Colombo van marcando la diferencia con respecto a Agustín Villanueva. Estamos a través de Teis Sport con la dirección de Tato Medina. Uy, explotó entonces. Ahí el auto de Cristian Palombo. El Ford canta, no va más. Se queda en plena recta principal el humo al fondo. Entonces, cuando otro auto involucrado que no alcanzó a divisar ha quedado allí claro. Comenzó el baño de aceite en el pavimento y esto complica al resto de los pilotos. Así es, Palombo venía duodécimo, duodécimo venía Palombo fuera de la zona de puntos. Sigue ganando Sebastián Colombo, treinta y dos centésimos la diferencia con el segundo Rodríguez Canedo. El tercero es Villanueva, el cuarto es Ferretti, luego Lestón, Ivoni, Collazo, Podrato, Mioneto, Presta, Gualang. Y los diez primeros, Rafusta, un décimo con problemas Palombo. Había pasado en la vuelta número cinco en el duodécimo lugar. Alan Sancho, décimo tercero. Carlos Loray ya aparece décimo cuarto. Y Galvarini, décimo quinto. Galvarini que había ganado esta temporada en la carrera de Río Cuartón y el Imperio Cuerdovés. Los auxilios del Automoto Club Olavarría trabajan en la parte donde se rompió el auto de Cristian Palombo. Viene avanzando, sigue avanzando ya. Está Rafu entre los diez o no todavía, Luciano. Y a ver, lo buscamos a Remo Rafu por ahora un décimo. Atención porque me quedaba con el récord de vuelta de la máquina número ocho de Diego Lestón. Que lo pasó a Ferretti. Sí, minuto treinta y seis, setenta y cinco. Viene bien Diego Lestón. Entonces se quiere meter también en la zona de puntos gordos. Ahí está Lestón pasando en el cuarto lugar. Colombo y Rodríguez. La diferencia se sigue achicando. Cuatro centésimas. Veintiocho es la diferencia entonces entre el primero y el segundo. Entre Colombo y Rodríguez. El tercero Villanueva. Ya el cuarto es Lestón. Y el quinto Juan Ángel Ferretti. Dos que vienen avanzando. Son Galvarini y Rafu. Uno que largó veintitrés. El otro largó veinticuatro. Está décimo Rafu. Como viene Galvarini de Luciano. Y Galvarini viene décimo tercero. Todavía no está en la zona de puntos. Tendrá que meter dentro de los diez por ahora. Esa ubicación la tiene Remo Rafu. Que lo resaltamos por ahora sumando un puntito para el campeonato. Y bien me lo marcaban Carlos Loray. Otro que viene avanzando. Largó último. Y viene haciendo un gran trabajo este salado. Otro Remo Rafu. Carlos Loray. Dúo décimo. Minuto treinta y nueve. Treinta y cinco. Más o menos el tiempo de Loray. Que trata de avanzar y meterse también en la zona de puntos. Colombo, Rodríguez y Villanueva. Siempre los tres primeros. Y ahora en esa diferencia. Manejan la carrera y la diferencia. Entonces es un favor. Los autos. Tanto de Colombo, Canedo. Con respecto a Villanueva. Que ha quedado entonces flotando solo. Cuando viene Diego Presta peleando con Rafu. Y viene complicado. Porque ya el autonero. Condonero asoma con intenciones de ganar la posición. La carrera entra en el Freezen. Mándanos de escuadra de Tigre competición. Colombo y Canedo. Y la lucha por el noveno lugar. Lo resaltaba José Luis. El de Diego Presta y Remo Rafu. Tratando de acercarse también a Bodrato Mionetto. Que viene en el octavo lugar. La máquina treinta y uno. Ahí de Alzaga. Que empuja también su auto. Con un colaborador en el sector. Pasan por la recta vuelta. Número siete de diecinueve. Gana Sebastián Colombo a veinticuatro centésimas. Este segundo es Rodríguez Canedo. El tercero es Villanueva a uno cuarenta y siete de la punta. El cuarto es Diego Lestón a dos ochenta y siete. El quinto es Juan Ángel Ferretti a cuatro veinte. El sexto es Carlos Boni a cuatro setenta. Séptimo Pablo Collazo a cuatro noventa y ocho. Luego Diego Presta. Y bueno ahí estaba Presta, Rafu y Volanki los diez primeros. Cuando ya entonces la competencia que tiene siete vueltas. La recordamos que son diecinueve. Que la próxima presentación del turismo pista. La clase dos y la clase tres será en el autódromo Roberto Mouras. De la ciudad de La Plata para entrar a la etapa final de lo que es este campeonato. Tres carreras más todavía quedan de estas dos categorías. La primera de ellas. Usted ya la compartió con nosotros. Donde ganó segunda victoria consecutiva. Para Mariano Artacho. Con muchísima autoridad para dominar durante las dieciocho vueltas. A Marchesin y a Mesa Campos. Este último entonces es el líder del campeonato. Pero en esta carrera hasta el momento la manejan con muchísima solvencia. Tanto Colombo y Canedo. Porque Villanueva ahora más preocupado por mantenerlo al estón. Que ir a buscar a los dos de adelante, Luciano. Así es. Y Colombo está dando un golpe importante en el campeonato. Quedan pocas fechas. Está ganando otra vez. Se va a 116 puntos. Estira la ventaja. Puntaje ideal en esta fecha, en la octava. Colombo va derechito al campeonato. Y claro, su compañero Rodríguez Canedo está segundo en la carrera. Y segundo en el campeonato. ¿Qué se puede preocupar? Se cumplen ocho vueltas. Todavía no llegamos a la mitad de la carrera. Compartimos a través de todo lo que genera Teis Sport. El equipo carburando CPA. El equipo, la escuadra que comanda Pablo Musio. La coordinación de Hernán Virulec. Somos carburando. Estamos entonces cuando ya está Saquito ahí. Omar, un abrazo. Hace más de 11 años que compartimos competencias automovilísticas. Y con todos los chicos que trabajan. No hay tiempo que los pare a los Tigres. Así es, así es. Bueno, otra vez Colombo en la vuelta número 8. Pasaron por la recta principal. Se mantiene la diferencia entre el primero y el segundo. 22 centésimas entre Colombo y Rodríguez Canedo. Pero siempre el tercero es Villanueva. Está a 2 segundos, 0-1. Luego Lestón y Ferretti los 5 primeros. Boni, Collazo, Raffu, Presta, Wolanqui. Son los que por ahora van sumando puntos en esta octava fecha. Este turismo pista clase 3 que tiene la particularidad de hacer debutar en más de una oportunidad algún escenario nuevo. Y lo hizo en la temporada 2005. En el 2006, perdón. Cuando utilizó la variante número 3 que jamás se había utilizado en Olavarría. Y fueron los pioneros. Y realmente luego copió el turismo nacional esa variante. Una variante muy veloz. Volvió a esta variante número 5. Pero también la clase 2 corrió en el trazado número 6. Este turismo pista que continuamente está ofreciendo innovaciones, propuestas nuevas. Y en esta carrera que vuelve a Olavarría. Entonces en este mismo circuito que abriera el fuego allá por el año 2004. Cuando lo utilizó por primera vez aquí en el autódromo hermanos Emiliosi. En esta oportunidad gana Colombo esta nueva fecha del año que es la octava. Así es, la octava fecha cumple en la vuelta número 9. Sebastián Colombo pasa por la recta principal 27 centésimas. La diferencia entre el primero y el segundo. Se escapó Colombo un poquitito. 5 centésimas nada más. Rodríguez Caneo es el segundo. Agustín Villanueva es el tercero. Luego Diego Leston que viene en el cuarto lugar. Quinto Juan Ángel Ferretti. Sexto Carlos Boni. Sextimo Pablo Collazo. Octavo Remo Rafú. Noveno Diego Presta décimo Diego Golansky. Y bien lo decía José Luis hoy. Ya está en el circuito Juan María Traverso. Hay que decir que en la fecha anterior fue el trofeo. Homenaje a Juan María Traverso. No pudo estar en esa carrera y cumplió en esta. Así que cuando termine, apenas termine en la clase 3 en el podio. Se le va a entregar una plaqueta. Y vamos a poder hablar con el flaco Juan María. Así es. Hay tres pilotos, Luciano, que lo venimos marcando. Sí, tanto Galvarín y Remo Rafú y Loray que han largado en el puesto 21, 22, 23. Han avanzado realmente de muy buena forma. El que más rédito saca hasta el momento es Remo Rafú. Así es. Remo Rafú que viene octavo. Y Loray está a una posición de comenzar a sumar puntos. Por ahora viene en el undécimo lugar. Repasamos rápidamente los 10. Colombo, Rodríguez, Villanueva, Lestón, Ferretti, Boni, Collazo, Rafú, Presta y Volanqui los 10 primeros entonces. Nueve vueltas cumplidas. Ya estamos entrando a la mitad de la carrera. Prendido, fuego, humo, bloqueado en la variante Landrycina. Cuando el puntero Sebastián Colombo, precedido por su escudero flamante, por cierto. Eduardo Rodríguez Canedo, hijo. Recuerdo entonces el hijo del recordado chino. Hay una anécdota de su papá aquí en la Vuelta a Olavarría. En una de las últimas ediciones del viejo semipermanente circuito rutero. Sí, no vio la bandera de cuadros en aquella carrera de ruta el chino. Y dio una vuelta de más. En aquella oportunidad llegó tercero en la final el chino, Eduardo Rodríguez Canedo. Con la Coupé Chevy número 38. Más vale que sobre y no que falte, dice el dicho. ¿Pero sabés cuánto tenía la vuelta el circuito rutero? ¿Cuánto? 17 kilómetros. Ah, bueno. Era un numerito. Bueno, vuelta número 10, José Luis. Colombo adelante, 10 vueltas entonces, 24 centésimas la diferencia. Rodríguez sigue siendo segundo. Rodríguez Canedo. Atención con Diego Leston que se le viene. Vuelta tras vuelta acercando a Agustín Villanueva. Cuando ahora el Chevy Colombo para Alegría del Petit. Que sigue entonces demostrando con autoridad la firmeza para mantener la punta en esta carrera. El Leston que viene entonces peleando con Agustín Villanueva. Que ayer se había quedado con uno de los parciales. Diego Leston. Hombre que sabe de las mieles de la victoria. De pelear corona. De ser duro a la hora de batallar en cada una de las carreras. Adelante los autos blancos y azules. Marcan el camino como del mismo inicio de la competencia. Colombo Canedo. Inmutable esta película. Ya la vi. Bahía nueva que se ve entonces comprometido porque el Leston se afirma. ¿Cuándo se fue? Se fue el chinito Canedo. Y atención. Ahora cambia. Todo cambia a esta altura de la carrera. Solito y solo ha quedado el Chevy Colombo. El escudero. Perdió más que una posición, Luciano. El ingreso de la Andricina. Claro. Algún problema seguramente tuvo que tener. Porque venían tranquilos. Primero y segundo. Tanto Colombo como Rodríguez Canedo. Y bueno, cuando pasan por la recta principal, pasa Colombo. Obviamente Rodríguez Canedo que perdió con Villanueva y con Leston. Complicado. Quedó en el cuarto lugar Rodríguez Canedo. Igualmente sigue en la zona de puntos. Pero me quedé con la duda. ¿Qué le habrá pasado? Suena bien el auto. Al menos por el paso de la recta principal. El piloto de Puerto Madero va bien en la máquina número dos. Hay que tener en cuenta que quizás estaba complicado el ingreso de la Andricina. Y bueno, se le terminó de complicar al chino. Perdió más que un podio hasta el momento porque quedó cuarto. Y ahora muy retrasado teniendo en cuenta que ahí vamos a tener la reiteración. Y ya no estaba. Ya venía complicado. Pasado. Ya se había pasado ahí. Sí, sí. Se había pasado entonces Rodríguez Canedo. Bueno, también pueden cometer un error los pilotos. No, obviamente. Pero me sorprende porque no lo venía buscando a Colombo en la carrera. Venían bien. Parecía que venían tranquilos. Claro, por eso. Bueno, gana Sebastián Colombo. Entonces a 2.73 ya Colombo ahora con una tranquilizadora diferencia sobre Agustín Villanueva. Está tercero Diego Leston ahora que encontró el podio y que venía bien. Y que viene bien con un auto entero. Atención que ahí puede estar la pelea. Ahí está. Y atención, va a ir Leston y puede cambiar la trayectoria a la hora de lo que va a ser el ingreso a la variante Oscar Castellano. Entre Villanueva y Leston ya Leston decididamente al ataque quiere la segunda colocación en esta carrera que tiene 11 vueltas. Estamos en la octava fecha del año del turismo pista en la clase 3. Viene ganando Sebastián Colombo. Segundo es Agustín Villanueva. Ahí está la imagen, la XR3 número 76 del piloto que está representando a Ramos Mejía. Luego tercero, el 8. Diego Leston. Vuelta número 12 para el pundero de la carrera absoluta. Autoridad ahora con más de 2 segundos de diferencia, Luciano. Así es, casi 3. 2 segundos, 90 centésimos la diferencia entre Colombo que se escapa y Agustín Villanueva que ve por los espejos que se agranda la figura de Diego Leston que quiere el segundo lugar. Ahí está. Minuto 38.08 el tiempo de Villanueva. 38.01 el tiempo de Diego Leston que hasta la vuelta anterior venía girando más rápido que el segundo Villanueva. Bien, no le alcanza la pista Remorrafo. Usa todo lo que le queda entonces y el tiempo de resta de competencia. Ahora Leston con el auto más seguro que Villanueva que viene colgado de los pianos para mantener la segunda colocación y que Leston no se le meta en la parte rápida donde ahora van a comenzar a negociarla. Es el opuesto, este sector uno de los más veloces que tiene el Autódromo de la Barría y ahora sí, solito y solo, centro de la cinta asfáltica para Sebastián Colombo que domina a voluntad. Y ahora Leston que va a aprovechar su experiencia para ir a atacarlo decididamente a Agustín Villanueva. Ese era el lugar elegido en la vuelta anterior, vamos a ver si reitera o no y por dónde lo va a ir a buscar o si esperará el ingreso de la variante castellano que van a utilizar para que la recta principal los deposite en la vuelta número 13. Le recordamos son 19 vueltas, todavía se mantiene segundo Agustín Villanueva. Colombo en soledad adelante, sólido ahora, porque no tiene rivales al acecho. Leston que se tira, pone todo de manifiesto, a ver, inmutable la figura del auto de Agustín Villanueva que sigue manteniendo la segunda colocación. Es muy bueno el trabajo también de Diego Leston, vamos a ver qué pasa con el resto. 13 vueltas cumplidas, estira la diferencia o achica en algo el segundo. Y achicó 3 centésimas nada más, 2.87 la diferencia entre Colombo y Villanueva, pero Villanueva está en otra cosa, quiere ser segundo. Y claro, Leston lo busca por todos lados, pero no encuentra un lugar claro de sobrepaso el tercero Diego Leston. Villanueva cuida bien la cuerda, es lo que tiene que hacer, tiene un mejor auto Diego Leston, pero por ahora si no encuentra el hueco va a seguir siendo segundo Villanueva. Ahí bloqueó un poquitito el segundo. Sí, ahora aprovechó Villanueva para irse y me parece que ahora con el desgaste que ha hecho Diego Leston para llegar a la posición de Agustín Villanueva se le va a complicar el panorama. No tiene el mismo rendimiento el chino Canedo que es como que se ha guardado la cuarta colocación, si bien se mantiene en el ritmo de vuelta. Es rápido Pablo Collazo, el de Puerto San Julián y también Juan Ángel Ferretti. Así es, vienen cuarto, quinto y sexto, los nombraste, Rodríguez Canedo, Pablo Collazo y Juan Ángel Ferretti. Adelante Colombo, segundo Villanueva y tercero Diego Leston, 2'87, veremos si puede descontrar o no cuando van a cumplir la vuelta número 14. Y se vi Colombo que la hace aburrida, la pone en el freezer a la carrera porque sus rivales no tienen con qué tanto Villanueva, Leston y Rodríguez. Desbloqueaba también Carlos Boni, se viene Remo Rafú que venía colgado de los alambres prácticamente. Ahí la imagen de Galvarini, viene Carlitos Loray atrás, Luisito Faica se perdía también. La imagen del auto que le corresponde a Fernando Moni que había quedado último. Avanza entonces Fernando Moni, el piloto de Olivos que está en qué posición Luciano. Decimó tercero, no está en la zona de puntos pero bien lo decía José Luis, avanza Fernando Moni en la máquina número 7. Vuelta 14, 3'27, se vuelve a escapar y mucho te diría Colombo, 40 centésimas más escapó en esta vuelta, 3'27. Entonces la diferencia entre Colombo y Villanueva, Diego Leston está tercero. La pelea está en el segundo lugar entre Villanueva y Diego Leston, ese hombre que vemos en pantalla. Cuando otra vez Diego Leston va a ir a atacarlo a Agustín Villanueva que no tiene descanso. El bueno Agustín entonces para mantener la segunda colocación porque ya ni se ve el puntero. La preocupación entonces porque otra vez Leston va a ir al ataque y vamos a ver si el chino Canedo puede aunque sea rimar el bochín a esta lucha que van manteniendo tanto Leston como el pibe Villanueva. Mientras tanto el líder de la carrera en otra historia, en otra sintonía va encaminado derechito para lo que es la octava del año y cortar la racha victoriosa que tiene Carlitos Boni que viene de ganar en Buenos Aires. Y después de ese leve despite de Rodríguez Canedo que le costó la segunda y la tercera colocación no puede acercarse ni a Leston ni a Villanueva pero se mantiene en el cuarto lugar y suma puntos para el campeonato quien por ahora está segundo justamente en el certamen. Colombo gana, se escapa en el campeonato, está segundo Villanueva, tercero Diego Leston. Va a cambiar la trayectoria Remo Rafu, me ponía de pie para verlo la parte de atrás donde ya dejaron la landricina y a Remo otra vez a buscarlo. Y ahora Villanueva hace un par de metros de diferencia a su favor sobre Leston, Canedo, ahí está la lucha entre Ferretibón y Remo Rafu. Esa es la lucha interesante porque Rafu, le recordemos que largó en el puesto 24 y donde viene ya realmente rápido se mete entre los ocho de la clasifica Luciano. Y justamente viene octavo y puede ser sexto también porque lo tiene ahí nomás, tanto a Carlos Boni que viene el séptimo como al desfilar Juan Ángel Ferretti que viene en el sexto lugar. Vuelta 15 Sebastián Colombo, 25 centésimas pudo descontar Villanueva, Colombo está adelante, Villanueva está segundo, el tercero Diego Leston, el cuarto Rodríguez Canedo, el quinto es Pablo Collazo, el sexto Juan Ángel Ferretti, el séptimo Carlos Boni, octavo Remo Rafu, noveno Diego Presta décimo Volanqui, luego Galvarini en el undécimo lugar, Fernando Moni ya está décimo segundo, Luis Faija décimo tercero, Carlos Loray décimo cuarto y Alan Sancho en el décimo quinto, el de San Martín que está debutando. El puntero se pierde en imagen, este es Rafu delante del marcha Carlos Boni, delante de este Juan Ángel Ferretti, ahí va, lo va a ir a atacar otra vez a la landricina. El Escort quizás tiene mejor performance a la hora de ponerlo en derecho y ahora Boni que no se entrega nada, fácil se la hace, Carlito Boni, uno de los últimos ganadores viene de ganar en Buenos Aires, el puntero desapareció ya de la cámara y ahí va, y ahí va y se los dije, va, 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 es el nuevo séptimo de la carrera. Ahora Remo suma y avanza en la carrera y lo va a ir a buscar a Ferretti, no se entrega Boni pero ya está la suerte echada, en manos le juega a favor a Remo Rafu, pudo sobre Carlos Boni, no descansa, lo va a ir a buscar a Ferretti ahora, viene realmente, pone la sirena en el techo, viene como los bomberos del auto negro. Y atención lo de Carlos Boni que va perdiendo puntos en el campeonato, se va escapando Colombo, va sumando también Canedo, Juan Carlos Méndez se quedó que está tercero pero Boni igualmente podía y tenía la oportunidad de acercarse por lo menos a Méndez que estaba tercero en el campeonato. Colombo en otra historia en la carrera y en el certamen, giró en el orden del minuto 38, 29 en la vuelta 16, parte final de la octava fecha del turismo pista clase 3 aquí en Olavarría, Colombo, Villanueva y Lestón. Cuando ahora la lucha entonces lo va a buscar a Ferretti que aprovechó porque Boni quiso recuperar la posición que le había ganado en la variante Landry Cine, antes del ingreso a Landry Cine sobre la recta principal, quiso recuperar, se tuvo que cuidar Rafu, aprovechó para hacer un par de metros, Juan Ferretti, esto ahora favorece al piloto de Pilar que quiere estar entonces para luchar con Pablo Collazo y ahora la carrera, le queda tan poco que ya se relame. En una nueva victoria en esta temporada del SEBI Colombo. Así es, nos quedamos con la punta de la carrera con Sebastián Colombo, con la pelea del segundo lugar entre Villanueva y Lestón. Rodríguez Canedo viene solito en el cuarto lugar y después la lucha entre el quinto, el sexto y el séptimo. Entre Collazo, Ferretti y Remo Rafu. Luego más atrás Carlos Boni, Diego Presta y Diego Bolanqui cierran los 10 que suman puntos. En esta octava fecha, otra vez, ahí estaba la pelea entre Collazo y Juan Ángel Ferretti, la pelea por el quinto lugar. Colombo en la anterior vuelta, la diferencia fue de 2'69", 32 centésimas le pudo descontar Villanueva a Colombo. Entonces cuando pasaron por la recta y cumplieron la vuelta de 16, de 19 que tiene esta final. Vamos a ver qué sucede, empatará en victorias el SEBI Colombo en esta temporada. La balanza entonces en paridad para Carlos Boni que tiene 2, Colombo viene buscando el propósito de llevarse entonces el primer lugar. Vuelta 17, estamos a 2 del final, no le va a alcanzar a Rafu Paria y buscar a Ferretti que se despegó. Aprovechó de despegarse el de Pilar, adelante, manda, realmente los aniquiló la segunda parte de la carrera. Bien cuidado, protegido por el chino Canedo que lamentablemente después tuvo un despiste. Perdió un par de posiciones, continúa en carrera, pero la custodia cedió entonces por parte del piloto de Puerto Madero. Para la espalda del hombre de Tigre, piloto y preparador. Hoy va ganando la carrera en Olavarría, se va quedando con la octava del año. 15 centésimas más, se escapó Colombo del segundo Villanueva. La diferencia entre el primero y el segundo es de 2'85". El tercero es Diego Leston que está a 3'25", de Colombo. El cuarto Rodríguez Canedo a 7'03 de la punta. El quinto es Pablo Collazo a 8'52". Sexto Juan Ángel Ferretti a más de 9 segundos. El séptimo es Remo Raffú a más de 10. Octavo es Carlo Boni, noveno Galvarini. Y décimo Diego Presta que va sumando un puntito para el campeonato. La lucha entonces entre el estón correcta hasta el momento con Agustín Villanueva. En otra historia, en otra dimensión. Ya entonces comenzarán a marcar el cartel de última vuelta. 3'652 metros de extensión para el recorrido final que lo llevará a la victoria de no mediar inconveniente a Sebastián Colombo. Y aquí está, entra en el último giro el piloto de Tigre. Este es muy buen piloto y preparador. Ahí va último giro para el Sebi. Última vuelta para Agustín Villanueva, para Diego Leston. Va el Quilvenio a buscar por última vez entonces. A ver si afloja Villanueva. Pasa el chino Canedo, Galvarini, Ferretti, Raffu Boni. En ese orden van dejando ya los últimos metros. Se va cerrando el octavo capítulo. Carrera número 84 que entra en el historial de la clase 3 del turismo pista. Se cierra el espectáculo, el autódromo hermano Semiliosa. Y que quiere recuperar también la fecha del turismo de carretera. El próximo 3, 4 y 5 de octubre en la ciudad del Cemento. Colombo domina a voluntad, va edificando su victoria. Tiene todo controlado, todo bajo control Sebastián Colombo. Que va rumbo a una nueva victoria. Y va rumbo a escaparse por el campeonato. Va rumbo al título. A ver si Leston en la última oportunidad que tiene puede ser segundo sobre Villanueva. En la parte rápida por última vez. Todo a pedir de él. Viene entonces Sebastián Colombo. Sólido para ingresar a la variante Luis Landricina por última vez. Y no es cuento que Colombo gane en Olavarría. Aquí está. Ha trabajado para ello. Se va consolidando para llegar primero que todos. Va dirigido solito. La imagen toda para el auto blanco y azul. Número 69, el de Tigre. Vuelve a la victoria. Corta entonces. Se pone más ansioso que nunca. En un campeonato que lo tiene entonces como líder va a ganar Sebastián Colombo. Y aquí está la bandera de cuadra que comienza a ser visualizada por el piloto de Tigre. Va a ganar el Sebi. Colombo en Olavarría. Aquí está. Va a ganar. ¡Ganó! Ganó Colombo. Segundo Villanueva que se lo bancó a Diego Lestón que completa el podio. Se está terminando la carrera en el autódromo hermanas Emiliosi. Incribe su nombre. Estampa su apellido. Sebastián Colombo en el nombre de la victoria. Otra victoria más entonces para Sebastián Colombo. De dos segundos, Agustín Villanueva. Tercero, Diego Lestón. Cuarto, Eduardo Rodríguez Canedo. Quinto, Ferretti. Sexto, Rafuz. Séptimo, Boni. Octavo, Galvarini. Noveno, Moni. Fernando. Décimo, Diego Presta. Luego, Golanqui. Logra ahí. Faija. Alan Sancho de Gran Carrera. Y Martín Otero los 15 primeros. Con esta imagen del autoganador que tripula, Sebastián Colombo ha logrado la victoria. Le proponemos hacer una breve pausa. No se vaya porque tenemos el podio con los protagonistas. De lo que dejó este octavo capítulo, temporada 2008 del Turismo Pista. Personales, tenemos ya los protagonistas en el sector del podio. Está una figura de lo que es este automovilismo como es Juan María Traverso. Bien, está Claudio Vázquez, entonces el presidente de la categoría. Y bueno, Juan María Traverso. Qué gusto, Claudio, ¿no? Sí, es un gustazo. Bueno, queremos entregarle a Juan la plaqueta por todos los años de trayectoria. Y por una carrera brillante. Así que en nombre del Turismo Pista queremos homenajearlo a él. Bueno, no pudiste estar en Buenos Aires, flaco, pero bueno, en la barrera presente. Sí, había quedado comprometido con mi amigo, pero no pude ir. Y bueno, acá estoy. Disfrutando del automovilismo como siempre, y cerca de los amigos también. Sí, cerca de los amigos. Bueno, y bueno, la plaqueta entonces del presidente de APTP, Juan María Traverso, un reconocimiento de su existencia y brillante trayectoria automovilística. Buenos Aires, agosto 24 de 2008, fue la fecha anterior. Y bueno, cumple acá entonces Juan María Traverso con la categoría y el Turismo Pista. Vos sabés, Luciano, que es muy particular la barrera para el flaco, porque aquí fue la despedida oficial como corredor de autos, y él tiene el logro de haber ganado tanto en el semipermanente, con Ford, en la década de los 70, haber ganado en este autódromo, hermano de Semilioces, con Ford, y haber ganado con Torino, y haberse retirado acá. Todo eso lleno la barrera. Así que creo que es especial para él. Lo tenés por ahí. A ver. Bien, ahí está, ahí está. Mejoramos entonces el retorno. Ya llegaron los protagonistas y el flaco Traverso le entrega al ganador también de la clase 2. Bueno, qué gusto, ¿no? Un grande entregándote el trofeo. La verdad que sí, es un honor. Estamos muy contentos y encima repetimos hoy también. Bueno, ahí me apuntaban también, me contaba José Luis Benedetto, que acá te retiraste justamente, un circuito. Me levanté a la mañana y dije basta. ¿Y ahora se recuerda un poquito de eso o no? No, no, pero no me creían. Decían, no, se calentó, no, ya se le va a pasar. No, Olavarría fue muy particular, ganó en la ruta, ganó en el autódromo. Ahí me apuntaba también José Luis que Olavarría fue muy particular porque ganaste también aquí en el autódromo y también en la ruta. Sí, gané muchas veces. En la época que se corría en la ruta también. Y acá el amigo ganó las dos. Así que va bien, va bien. Bueno, veía también, ahí estaba Carlitos Boni, bueno, también contando anécdotas. Ahí están los protagonistas entonces, saludando, obviamente, mucha gente que vino a Olavarría porque sabían que venía el Flaco Traverso, todo el mundo sacándose fotos, autógrafos, bueno, te imaginarás, ¿no? Con una figura así de automovilismo. Ahí está el trofeo también porque, claro, había ganado la de Buenos Aires Carlitos Boni, ¿no? Y lo tuvo como rival alguna vez Carlitos Boni, ¿eh? También, sí, sí, se han encontrado también en la top race, sí, sí, grandes rivales. Bueno, vamos con el podio de la 3 entonces. Colombo, Villanueva y Lestón ya han llegado entonces. Bueno, Diego, linda carrera se pudo ver. Espectacular, la verdad que me tocó con un error ayer de Mandrillón, largar octavo, que me marcó dos veces cada vez de última vuelta, pero bueno, la verdad que re contento, largué octavo y bueno, no lo pude pasar al chico este, no se equivocó nunca, lo respeté siempre, pero bueno, me evité de ir a buscarlo a Colombo y quedé un poco lejos del campeonato, pero bueno, la que viene, ahí se puede descontar. Colombo se sigue escapando del campeonato, pero bueno, pudiste sumar algunos puntitos también. Se hace lo que se puede, la verdad que tengo un auto fantástico, dejame agradecer a mi equipo, a Claudio Briones, a Néstor Lazarte, me hago un auto bárbaro y realmente hago lo que puedo yo arriba. Bueno, un beso a toda la gente de equipo, a mi familia. Bien, ahí está entonces la palabra del estón, voy con Agustín Villanueva primero, lo llamo, a ver, bueno, Agustín, linda carrera también, a ver que no se cruce la cámara, linda carrera, Agustín. Sí, la verdad que es muy dura, los pilotos venían muy rápido, el Sebi fue rápido, bueno, el auto tenía un buen ritmo, lástima que al final los frenos empezaron a bloquear de más, pero bueno, se pudo conseguir un muy buen segundo puesto, cortar la racha mala que venía teniendo, y esto va muy bien para el equipo, para los hermanos Guadrochi y Goncalve, que me hace un motor buenísimo. Parecía que Colombo se escapaba, pero rápidamente, a partir de la segunda vuelta, vos tenías el auto para ir a buscarlo. Sí, sí, la verdad que nos hizo unos metritos, lo podía seguir, pero bueno, después tuve ahí una lucha con Ledeston, que bueno, al final lo pude quedar adelante, y bueno, esto gracias a toda mi familia, a los chicos de la UAD, que me apoyan todo el tiempo. Que siga la racha, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ojalá que sí. Bueno, ahí está entonces Agustín Villanueva, Sebi Colombo, bueno, agarra el trofeo, otra victoria más, felicitaciones. Sí, la verdad que sí, muy contento, se lo dedico a mi hermana, que el jueves fue el cumpleaños, y nosotros veníamos para acá, a mi papá que tuvo una lesión, que se cayó de una moto, a toda mi familia, a mi mujer, a mis cuatro hijos, a Mateo, a Máximo, a Martina, a todos, a Milagros, y se lo quiero agradecer también a Rica, que me da una mano muy grande, a todos, a Ama, a Lubricantes Ama, a todo lo que me da una mano, a mi equipo, al polaco, al chino, que no sé si por no tocarme se fue afuera, la verdad que le pido disculpas que no lo vi, y bueno, a todos. Hicieron un trabajo bárbaro el equipo, en función de equipo, veníamos tirando juntos, por ahí el chino no me entendió, yo le hacía seña, y bueno, se lo quiero dedicar a todos, a todo lo que me da una mano, a la mujer del gordo que me dijo que le mande salud, Diego, y bueno, a todos los chicos que vinieron de Tigre, y a la Hiena Barrio, que se recupere pronto. Bueno, ¿qué pasó con el chinito? Porque no se ve bien la imagen, ¿se ve cuando él ya se va? Yo le vengo haciendo seña para tirar juntos, yo sé que él cambia el rayo, y yo nunca lo tapé, y bueno, se ve que cuando me zambullí, él se desbloqueó y hizo un trompo, pero si fue sin intención, la verdad que no pensé que se iba a tirar, porque le veníamos haciendo seña para tirar juntos, para irnos para adelante, y bueno, no sé qué le pasó, pero creo que llegó cuarto, así que igual estamos ahí. Bueno, a disfrutarlo entonces, ahí está el trofeo en la mano, el momento de los festejos entonces para Colombo, para Villanueva y para Diego Lestón. Con esa imagen entonces, buen trabajo, Luciano, y lo tenemos a Agustín Villanueva, el flaco Traverso, Sebi Colombo, lo va también Diego Lestón, el público que se ha asociado a esta jornada.